Esta semana se inició la construcción del vivero que pretende convertirse en un laboratorio ambiental, donde además de sembrar una variedad de árboles, funcione como un centro de investigación y de estudio forestal. Se trata de una área de 32 por 12 metros cuadrados, la cual es financiada por el aporte de 10 mil euros que son provenientes del programa Fondos Verdes, aportados por la cooperación alemana, más donaciones de amigos ambientalistas, la Universidad Técnica Nacional y la Municipalidad de San Carlos. Gracias a la GIZ y Municipalidad de San Carlos, ya lo tenemos, ya es un hecho, ya esperamos en 15 días poder estar recibiendo voluntarios, la gente de la UTN que nos ha apoyado al 100% y voluntarios que están viniendo también a la construcción. Alfaro reveló que con el aula ecológica tendrán una capacidad de sembrar más de 50 mil árboles listos para ser plantados en distintos programas de reforestación en los cantones de la zona norte.